Si se la conocen, cántenla. Hoy, que la pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene, se detiene, qué sé yo. El sol, cuatro jinetes que la salen a esperar, cuatro caminos que ya llevan hacia el mar, cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que va a encontrar. Hoy, el parolero ya se fue, la lavanderada no lo sé, y el marinero un miradero pa' mirar. Igual pasa que no me encontré, estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mi grande. Oye, cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro jinetes me salieron a esperar. Oye, el parolero ya se fue, la lavanderada no lo sé, y el marinero un día de enero pa' mirar. Oye, el parolero ya se fue, la lavanderada no lo sé, y el marinero un día de enero pa' mirar. Oye, el parolero ya se fue, la lavanderada no lo sé, y el marinero un día de enero pa' mirar. Oye, el parolero ya se fue, la lavanderada no lo sé, y el marinero un día de enero pa' mirar. Gracias. 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 Gracias.